Un perfume de oro, una joya en tu piel Hoy tenemos el orgullo de invitarlos, bueno, o de presentarles la nueva fragancia fina de Lebel, Orianeité Una joya en tu piel, porque es como el oro Su ingrediente esencial es el absoluto de iris que es uno de los ingredientes más exclusivos de la paleta perfumista Este ingrediente solamente lo tienen las fragancias finas y permite que perdure en el tiempo Tiene un aroma muy dulce y sensual Es para toda aquella mujer que la verdad quiere sentirse divina exclusiva, distinta, sensual pero además es una fragancia muy versátil es una fragancia que te permite usarla de día o de noche ¡Gracias! ¡Gracias!